En la ciudad y diócesis de Santiago del Estero, madre de ciudades de la República Argentina, a los siete días del mes de septiembre del año del Señor 2024, se presenta en la Iglesia Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen, el Señor Nuncio Apostólico, Su Excelencia Reverendísima Monseñor Miroslav Adamczyk, para proclamar solemnemente que se eleva a la sede episcopal de Santiago del Estero al grado y dignidad de sede arzobispal, permaneciendo sufragánea de la sede metropolitana de Tucumán. Además, se promueve al obispo de Santiago del Estero, el venerable hermano Vicente Bocalí Iglic, a la dignidad arzobispal, finalmente se transfiere el título de primada de la Argentina desde la sede metropolitana de Buenos Aires a la sede arzobispal de Santiago del Estero, y según la norma del cano 438 del Código de Derecho Canónico, concede el título de primado al arzobispo protémpore, de esa misma sede, ahora arzobispal. De consecuencia, se deroga el decreto de la Sagrada Congregación, consistorial Cum Ecclesiastica Provincia Bonarensis, del 29 de enero de 1936, con el cual se confería al arzobispo protémpore de Buenos Aires el título de primado de Argentina. Todo esto según lo dispuesto por el Santo Padre Francisco en la Constitución Universal y Caritatis, promulgada en Roma, en San Juan de Letrán, el 25 de mayo del año del Señor 2024, y dada a conocer el 22 de julio del presente año. En la presencia del Señor Nuncio Apostólico, su excelencia reverendísima Monseñor Miroslá Adamzin, del señor arzobispo de Santiago del Estero y primado de la Argentina, su excelencia reverendísima Monseñor Vicente Bocalic Iglic, del señor arzobispo de Córdoba, su eminencia reverendísima Cardenal Ángel Sixto Rossi, del señor presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y obispo de la diócesis de San Isidro, su excelencia reverendísima Monseñor Oscar Vicente Ojea, del señor arzobispo de Buenos Aires, su excelencia reverendísima Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, de las autoridades civiles, su excelencia señor gobernador de la provincia de Santiago del Estero, doctor Gerardo Zamora, del señor vicegobernador... del señor vicegobernador doctor Carlos Roger Silva Néder, de la señora intendente de la ciudad capital de Santiago del Estero, ingeniera Norma Fuentes, del señor arzobispo de Corrientes, su excelencia reverendísima Monseñor Andrés Stanonic, del señor arzobispo de Mercedes Luján, su excelencia reverendísima Monseñor Jorge Eduardo Schenning, del señor arzobispo de San Juan, su excelencia reverendísima Monseñor Jorge Lozano, del señor arzobispo de Salta, su excelencia reverendísima Mario Antonio Carnielo, del señor arzobispo de Tucumán, su excelencia reverendísima Monseñor Carlos Sánchez, del señor obispo de Añatuya, su excelencia reverendísima Monseñor José Luis Corral, del señor... del señor obispo de La Plata, su excelencia reverendísima Monseñor Alberto Bochatey, del señor obispo de La Rioja, su excelencia reverendísima Monseñor Dante Braida, del señor obispo de Orán, su excelencia reverendísima Monseñor Luis Antonio Escozina, del señor obispo de San Roque, su excelencia reverendísima Monseñor Hugo Nicolás Bárbaro, del señor obispo de Jujuy, su excelencia reverendísima Monseñor César Daniel Fernández, del señor obispo de Nueve de Julio, su excelencia reverendísima Monseñor Ariel Torrado Mosconi, del señor obispo de Catamarca, su excelencia reverendísima Monseñor Luis Urbach, del señor obispo de Villa María, su excelencia reverendísima Monseñor Samuel Joffre, del señor obispo de Santísima Concepción, su excelencia reverendísima Monseñor José Antonio Díaz, del señor obispo de la Prelatura de Deán Funes, su excelencia reverendísima Monseñor Enrique Eguiasegui, del señor obispo de la Prelatura de Cafayate, su excelencia reverendísima Monseñor Darío Rubén Quintana Muñiz, del señor obispo coajutor de San Isidro, su excelencia reverendísima Monseñor Guillermo Caride, del señor obispo emérito de Santiago del Estero, su excelencia reverendísima Monseñor Francisco Polti. del señor obispo emérito de Santísima Concepción, su excelencia reverendísima Monseñor Armando José María Rossi, del señor obispo auxiliar de Santiago del Estero, su excelencia reverendísima Monseñor Enrique Martínez Ózola, del señor obispo auxiliar de Buenos Aires, su excelencia reverendísima Monseñor Alejandro Daniel Giorgi, de los señores obispos auxiliares de San Juan, su excelencia reverendísima Monseñor Gustavo Larrazabal y Monseñor Mario Robles, del señor obispo auxiliar de Oram, su excelencia reverendísima Monseñor Claudio Pablo Castricone, del señor obispo auxiliar de Córdoba, su excelencia reverendísima Monseñor Ricardo Seuriti, del señor obispo vicario general de Buenos Aires, su excelencia reverendísima Monseñor Gustavo Oscar Carrara, del señor obispo provicario general de Buenos Aires, su excelencia reverendísima Monseñor Joaquín Mariano Sucunza, del señor vicario general de Cruz del Eje, presbítero Hugo Rizzo, del señor vicario general de Santiago del Estero, presbítero Raúl Martín Yudga, del señor presbítero Jesús Alejandro García, sacerdotes consagrados y de numerosos fieles, como indica el dicasterio para los obispos, dicho documento pontificio, ha sido debidamente ejecutado en Santiago del Estero, el 7 de septiembre del año del señor 2024, leída que le fue, firman en conformidad. A continuación los obispos firmarán la bula pontificia. A continuación los obispos firmarán la bula pontificia. Junto de los obispos firmarán la bula pontificia. A continuación los obispos firmarán la bula pontificia. A continuación los obispos firmarán la salud de Salma en San Luis Gutiérrez, en caminoéndole involuc confirmarsemây crisis, tiempos firmarán en general del foco familiar del debate. rafiloorte social Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video